La bomba es de Puerto Rico Ajo mi bomba sonó, punta a punta mi bomba sonó Ajo mi bomba sonó, echa pa allá que mi bomba sonó Ajo mi bomba sonó, con la Tropicana la bomba sonó Ajo mi bomba sonó Pero mi bomba no con el tren, la baila el pobre y el truco Ajo mi bomba sonó, echa pa allá que la bomba sonó Ajo mi bomba sonó, punta a punta mi bomba sonó Ajo mi bomba sonó, echa pa allá que mi bomba sonó Ajo mi bomba sonó, echa pa allá que mi bomba sonó Ajo mi bomba sonó, echa pa allá que mi bomba sonó Ajo mi bomba sonó ¡Bomba! ¡Ajo mi bomba sonó!